Una vez más comenzamos el repaso de todo lo que vas a poder comprar este mes de marzo. Para empezar tenemos un auténtico pelotazo que saca todo el potencial de nuestras PlayStation 4. Se trata de lo último de los creadores de Killzone, un juego en mundo abierto que nos invita a ver el futuro más prehistórico en el que unos impresionantes dinosaurios robóticos dominan la Tierra. Tan solo dos días después nos llega Switch, la nueva consola de Nintendo y con ella un buen muestrario de su potencial con juegos como The Legend of Zelda Breath of the Wild, el divertido 1-2 Switch, la resurrección de un clásico con Super Bomberman R o el descargable Sniperclips. Ubisoft recupera su Cosrecon para satisfacción de los amantes de los juegos de acción táctica cooperativa. Con él podremos meternos en un grupo de élite con la misión de acabar con un cártel de la droga en un mapa realmente gigantesco. El siguiente título de este mes es Lego Worlds, o lo que es lo mismo, un Lego conoce a Minecraft como está mandado. ¿Te gustaría construir todo un mundo? Pues hazlo con las piezas más famosas. Otro gran esperado. La nueva obra de Platinum Games no dejará como siempre indiferente a nadie. Podrás disfrutarlo en exclusiva para PlayStation 4. A Mario le queda mucho para volver en formato aventura de plataformas para Switch. Por ello, se está entrenando duro con Mario Sports Superstars, un nuevo recopilatorio deportivo para 3DS en el que destacan el tenis, la hípica, el béisbol o el fútbol. Después del éxito de la primera entrega, el orco asesino vuelve en una aventura mucho más ambiciosa, en la que tendremos que usar nuestra capacidad para ser sigilosos para llevar al curioso personaje a cumplir su misión. Terror psicológico en el que nuestras habilidades de infiltración nos ayudarán a resolver una serie de secuestros de niños. Todos los ingredientes del survival horror en una historia realmente escalofriante. Una fuerte tormenta y un extraño caso por resolver. Todo un thriller de misterio en el que prima al realismo en medio de una situación un tanto escalofriante al estar aislados por un imponente temporal. BioWare recupera este mes una de sus sagas que más reconocimiento han conseguido en los últimos años. Más Efect Andrómeda nos volverá a meter en un potente y enorme juego de rol de corte espacial en el que cada decisión cuenta. Koei Tecmo lanza la secuela del popular cazademonios Toukiden, un juego en el que tendremos que ver el mal cara a cara para acabar con él. Los amantes de Dark Souls 3 tienen este mes una nueva oportunidad para saciar su apetito de juego duro. En unas semanas sale su última expansión, La Ciudad Anillada, en la que les esperarán nuevos retos de esos de los que salen solo los más duros. Los creadores de Trine presentan a finales de marzo una nueva aventura de corte fantástico en el que unas viejas glorias de las que nadie se acuerda tienen una nueva misión importantísima, la de llevar a las princesas gemelas a la escuela. Humor y diversión para los que busquen algo de ironía en la vida. Y de los creadores de juegos como Sonic & SEGA All-Star Racing nos llega Snake Pass, el único plataformas en el que tendremos que movernos por divertidos y exóticos escenarios como una colorida serpiente. En la recta final encontramos toda una joya de la corona. Thimbleweed Park es el verdadero regreso de Ron Gilbert al mundo de las aventuras gráficas, un juego completamente old school que dejará satisfechos a todos los verdaderos amantes del género. Para acabar de nuevo tendremos Kingdom Hearts para PlayStation 4. Las dos remasterizaciones vitaminadas de las dos primeras entregas de la serie aparecen en la consola actual de Sony para dejar el camino perfectamente allanado para la llegada del tercer capítulo. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más videojuegos en Vandal Televisión. Te esperamos. Your friends will be right there find alongside you and stay, no matter where you go.